reflexión del evangelio gloria a ti señor jesús gloria a ti señor jesús a ver estamos nosotros leyendo este pasaje del 31 al 42 del capítulo 8 con una frase que es conocida por todos nosotros no la sabemos de memoria la verdad os hará libres una frase muy bonita se emplea para muchas cosas pero vamos a mirar el significado de esto jesús está discutiendo con los fariseos acerca del pecado que el pecado amarra esclaviza y está hablando de la libertad la libertad que libera sí que hace que las personas puedan moverse y caminar dirigir sus pasos a donde quieran sin ninguna atadura y el pecado esclaviza los fariseos dicen que ellos no son esclavos jesús les está diciendo que realmente lo son porque no lo aceptan a él que él es la verdad que había pasado antes de esta discusión porque se dio porque jesús acaba de perdonar a una mujer pecadora ese es el inicio del capítulo 8 un pasaje también conocido por todos el pasaje de la mujer adúltera jesús la perdona jesús la libera la libera de la esclavitud a lo cual ella estaba sometida a un pecado constante y es lo que se dice en ese relato ahora jesús les está explicando a ellos miren si ustedes permitieran yo también los liberaría a ustedes como libre a esta mujer un momentico no nos compare con ella nosotros somos hijos de abraham nosotros somos buenos somos santos no todos nosotros somos pecadores si tanto o más que ella miren ustedes yo somos pecadores constantes y permanentes cometemos pecado si decimos que no hemos cometido pecado pues somos ya pecadores por mentirosos si exactamente por soberbia por orgullo de pronto alguno de nosotros se atreve a decir prometo firmemente no volver a pecar oiga usted con qué cara va a prometer eso cómo se le ocurre decir eso yo no puedo prometer no volver a pecar porque porque soy pecador usted tampoco lo puede hacer somos pecadores o sea el pecado nos amarra somos esclavos si no hay libertad en nosotros y ahí es donde viene jesús a decirnos saben que yo si les puedo dar la libertad yo no es que usted prometa no volver a pecar no es que usted prometa seguirme a mí y viene la otra palabra que aparece allí si son discípulos míos si son discípulos míos los haré libres la verdad los hará libres sí pero tienen que ser discípulos míos o sea tienen que seguirme es clave lo del discipulado es clave el discipulado personal el discipulado cristiano el discipulado en comunidad es algo de lo cual se está hablando mucho hoy si el discipulado es seguir a jesús pero como lo dice pedro el apóstol pedro en su carta es poner nuestros pies sobre las huellas de los pies de jesús es actuar como actuó jesús vivir como vivió jesús hacer lo que jesús hizo sentir lo que jesús sentía de verdad ser discípulos es ser de verdad jesús ser de verdad jesús cada uno de nosotros ser de verdad hijos de dios seguir a jesús no es tratar de parecernos a él no es ser como él ser como él y es lo único que podrá liberarnos lo único que podrá soltarnos romper nuestras cadenas del pecado es que yo no tengo pecado como para decir que estoy amarrado a él sí mire cuántos de nosotros no estamos amarrados a un vicio determinado el cigarrillo el alcohol alguna sustancia psicoactiva que se están poniendo de moda incluso entrenos nuestros grandes honorables son vicios y todo vicio lleva a la esclavitud así de sencillo puede ser la comida si puede ser el lujo el derroche alguno de nosotros de verdad la lujuria el internet las redes sociales tenemos vicios esos vicios nos amarran nos atan somos esclavos esos vicios nos hacen pecadores porque no somos libres no hay libertad entre nosotros y es mentira de verdad es mentira cuando nosotros expresamos con mucha tranquilidad no es que yo puedo dejar eso cuando yo quiera cuando yo lo decida porque yo soy libre no uno no puede liberarse de un vicio tan fácilmente porque es un vicio que se arraigó en uno por eso se llama vicio es el pecado este aquel lo otro como la mujer adúltera así de sencillo es que nosotros no somos como ella si mis amigos y peor que ella y peores dejémonos tocar por jesús dejemos que él nos libere él es la verdad yo soy la verdad nos dice él nos puede liberar pero esta es la verdad que nosotros nos reconozcamos como somos no ocultemos lo que somos de pronto hasta nosotros somos los que no sabemos lo que somos y todo mundo lo sabe todo mundo dice ah mire yo sé ese cura lo que es y yo sé cómo es ese cura y yo tranquilo ignorando queriendo ignorar lo que yo soy mis amigos mis amigas estamos ya a las puertas de entrada de la semana mayor vamos a contemplar a un cristo al hijo de dios colgando en una cruz por nosotros morir de una manera cruel cruenta si el siendo justo el siendo bueno el no teniendo pecado como nos lo dice la carta a los hebreos él sin pecado se hizo pecado por cada uno de nosotros y usted y yo tranquilos pensando que no somos pecadores cuando lo somos cuando lo somos el apóstol pablo repite una y otra vez somos pecadores no hay ninguno de nosotros que no peque entonces mejor dobleguémonos ante dios bajemos la cabeza démonos golpes de pecho sí sí exactamente démonos golpes de pecho bajemos la cabeza y digámosle al señor como el publicano aquel en el templo señor yo soy pecador perdóname soy pecador digámosle al señor como el hijo como el hijo pródigo al papá papá ya no merezco ser llamado hijo tuyo ya no merezco pero mirando hacia el suelo apenado avergonzado y esa es la única manera de alcanzar la libertad porque vamos a obtener el abrazo del padre del padre misericordioso vamos a recibir la mirada de Jesús la mirada misericordiosa de Jesús y vamos a poder ser acogidos a los pies de su cruz es la única manera la verdad los hará libres pero primero tienen que ser discípulos míos perdón pero primero tienen que reconocer su pecado y ser mis discípulos hoy y siempre y la verdad los hará libres si no hemos podido confesarnos aún en estas semanas pasadas hagámoslo ya por favor haciendo este gesto este gesto de avergonzarnos de nuestros propios pecados y acogernos bajo la cruz de Jesús el redentor del mundo y ahí sí participemos todos de manera activa en todos estos actos tan hermosos de la semana santa hagámoslo con alegría no vamos a volver a matar a Jesús no él está vivo vamos hacia la pascua pero vamos a recordar el gran sacrificio que hizo por cada uno de nosotros no echemos esto en saco roto vivamos una verdadera semana santa lo más importante claro la pascua el sábado santo en la noche el domingo de resurrección vamos a dejar allí mis amigos mis amigas en este recorrido que hemos hecho a lo largo de todos estos días de cuaresma para llegar a este momento tan especial que el Señor los bendiga a ustedes que el Señor bendiga nuestra patria Colombia y que el Señor bendiga a esos hombres y mujeres que día a día expresan el amor que tienen sirviéndole a sus hermanos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo felicidades para todos Reflexión del Evangelio